Música Cristian Hernández, director de la Fundación Manitas Alegres de Barranca Bermeja, invita a todos los niños y jóvenes para que hagan parte de esta escuela de formación dedicada a la percusión folclórica y percusión vallenata ubicada en el barrio Primero de Mayo. Invitamos a todos los chicos y jóvenes de la ciudad de Barranca Bermeja que quieran aprender a tocar instrumentos de percusión folclórica y de percusión vallenata. Muy pronto estarán abiertas las inscripciones para que todos ustedes participen en este gran proyecto. Escuela Manitas Alegres los invita. Gracias al movimiento de mujeres por Barranca Bermeja por la invitación, por abrirnos las puertas para que este proyecto se hiciera realidad nuevamente en Barranca Bermeja. Escuela Manitas Alegres le hace la invitación, música folclórica y percusión vallenata. Las inscripciones estarán abiertas este lunes primero de marzo a partir de las seis de la tarde para todos los padres de familia que estén interesados en inscribir a sus hijos esta gestión gracias al movimiento por mujeres de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio quienes hicieron que este proyecto abriera nuevamente sus puertas.